Música Cuando se muere esta moza no se han de quedar queriendo, no se han de quedar queriendo Tiene cuero y hagan lojas si quiera para rear terneros, si quiera para rear terneros Me preguntan donde vivo, aquí les dejo anotado, y aquí les dejo anotado En el campo de las dudas al pie del cerro tanteando, y al pie del cerro tanteando Dicen que todas las cosas tienen un algo divino, tienen un algo divino A veces pienso que es cierto cuando estás cerca y te miro, cuando estás cerca y te miro Que me han de hacer las desdichas, ay cuay cuna mundo fiero Ay cuay cuna mundo fiero Si hasta los tigres más tigres son gatitos cuando quiero Son gatitos cuando quiero Unos ojos estoy viendo Por esos ojos me muero Me han dicho que tienen dueña Así con dueña los quiero Esos ojitos que he visto No los volveré a mirar Porque si ellos tienen dueña Por mí ya no han de llorar Soñé que el fuego me lava Soñé que la nieve ardía Tanto soñar imposible Tanto soñar imposible Soñé que vos me querías Buen abuelo Buen abuelo Pajarito Abuelo A sentarte en esta lata El hombre que a mí me quiera Ha de tener mucha plata